Alfredo Martínez El sacerdote, el párroco, Locario Cruz Jerez El viceministro de Interior y Policía, licenciado Roberto Condones La viceministro del Trabajo, Marinotti Osuna Honorablemente nos representa la regidora del municipio de Santo Domingo Oeste, señora Ana Tejeda Honorablemente nos representa del municipio de Santo Domingo Oeste, el regidor César Fortuna En ese mismo orden nos representan nuestros regidores Honorable regidor Richard Vázquez Honorable regidora señora Liliana Mateo Honorable regidor Raúl Mañón Del sector, nuestro amigo y hermano, el regidor y hermano Miguel Piña El sector que está siendo bendecido en la tarde de hoy De esa misma forma, representando nuestra comunidad, el sector La Casita Nos representan los comunitarios El doctor Alberto Espinar La comunitaria Elisa Martínez De esa misma forma, tenemos en la mesa de honor a nuestro hermano amigo El señor Máximo Hernández De esa misma forma, representando la autoridad, el cuerpo de orden de la Policía Nacional El mayor, Peña Abreu Oficial Superior Inmensamente agradecido por una obra de esta magnitud Se hacen obras en las comunidades Pero obras como esta Tiene su origen, su circunstancia y su causa Y futuro Para relevar y rescatar las personas Que caen en las comunidades Y que no quieren buscar de Dios Se les trae una oportunidad Para que vengan a la Casa de Dios Y se hagan partícipe de la Casa de Dios Agradecemos mucho al diputado Alfredo Martínez También a los obreros Y a los miembros de la comunidad Que trabajaron un tiempo ¿Verdad? Con el sol Yo pide un par de veces y lo vi Pues le agradezco, verdad, este servicio Que no es un servicio solo a la iglesia Es un servicio a la comunidad Y ojalá que tuviéramos muchos lugares Donde la gente se reúna Para orar por la paz Para pedir por la fraternidad Para hacer, como dice Jesús, uno en él Por eso es loable cuando, verdad Estas obras se construyen Estamos llamados a hacer eso A ser nosotros constructores de paz Agentes de paz Damos gracias a Dios Por nuestro diputado Alfredo Martínez Y también por todas las personas Que igual han colaborado De los municipios de acá En el curso de la reunión En el curso de la reunión Me acordé Que ellos son dominicanos Y que yo soy su representante Y que si me invitaron a la reunión Era porque ellos entendían Que yo era la solución Recuerdo que inmediatamente Hablé con Cordones A la sazón director De envellecimiento Y le dije que quería que me prestara Parte del personal de él Nos trasladamos al INDRI Y conseguimos un equipo pesado Compramos los materiales Y resolvimos el problema Del drenaje Allí María Jiménez Esa entusiasta Miembro de la iglesia católica María Pérez Me dijo Alfredo Ven a ver Donde nosotros recibimos la misa Y yo le dije ¿Dónde está la foto? Y yo me trasladé Donde Con ella hacia acá Y un grupo de peligreses Y esta era la foto Una cazocha Y yo le dije Ok Tengo tendencia A no comprometerme Pero creo que esta es una causa justa Creo Que donde se habla de Dios Debe estar en mejores condiciones Y ella me dijo Inicien con la zapata Y tal y como le dijo Víctor Inicié con la zapata Iniciamos con la zapata Y una tarde vine y le dije Wow Esto si es grande Me entusiasmé Salí a tocar puertas Y hoy tenemos una capilla Para beneficio De todo este sector Y tal y como le decía El colega El amigo Víctor Peña Cualquiera ve este edificio hermosísimo Y cree que ahí se fueron mucho dinero No No se fue mucho dinero Porque el dinero cuando es bien administrado Rinde mucho Nosotros gastamos 326 mil 196 pesos Con tres sesentavos Eso costó Ese hermosísimo edificio Y yo quiero darle la gracia A todo el personal Que trabajó ahí A los moradores De este sector Que se integraron En cuerpo y alma Quiero darle la gracia A Cristina Lizardo Que debió estar aquí Pero por asunto de enfermedad Tuvo que acusarse Cuando le vendí el proyecto A mi comadre A mi amiga A mi líder Cristina Lizardo Me dio una gran colaboración Y pudimos darle un gran empuje A esta grandiosa obra Quiero darle la gracia A Abel Martínez Presidente de la Cámara De Diputados Que también me dio un empujón Recuerdo que cuando ya estaban En la fase final Hacía falta la pintura Y fui donde un ferretero De nombre ferretería Hernández Y Hernán también me dio la pintura Como verá Fue la mano de Dios La que intervino Para que todo saliera bien Para que hoy tuviera una iglesia En el sector de la Cámara Que todos los pueblos Te den gracia Te den gracia Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracia Señor que bien se vea Aquí en tu casa En Cristo siempre unidos Como hermano Señor que sea un rato En tu pueblo Del cielo que ya estamos comenzando Te den gracia Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracia Te den gracia Te den gracia Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracia Señor que bien se vea Aquí en tu casa En Cristo siempre unidos Como hermano Señor que sea un rato En tu pueblo Del cielo que ya estamos comenzando Que многие se vean Que desgracia Todos los pueblos Todos los pueblos Se le engaña todos los pueblos, que todos los pueblos se le engaña.